La justicia de Jung viene investigando una denuncia penal por acoso sexual entre policías. Una funcionaria que trabaja en la unidad especializada en violencia doméstica de aquella ciudad presentó la denuncia penal por acoso sexual contra otro funcionario que tiene mayor jerarquía. Según la información que ha circulado hasta el momento, se han realizado pericias al teléfono de la denunciante donde habría mensajes guardados y que son parte de la prueba que se va a estar presentando en esta denuncia. Las personas estarán siendo citadas a declarar este martes en el juzgado letrado de Jung donde estarán concurriendo además de los implicados varios funcionarios policiales de seccional cesta y de la unidad especializada de violencia doméstica de Jung. ¡Gracias!